para postular esta obra al proyecto gubernamental del Fondo Nacional del Fomento del Libro. Abrió la puerta al espíritu errante de esta obra, pues las obras literarias son eso, espíritus errantes mientras alguien no crea en ellas. Ella fue quien acogió y entendió la importancia de la obra de Cristina, la urgencia de dejar constancia de su mensaje entre con su esfuerzo y su apoyo más desinteresado, arreando la idea por los caminos exactos. Arlene, Doris y todos nosotros te agradecemos profundamente por creer en lo que hoy vemos felizmente concretado. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero contarles que tuve la suerte de conocer a la señora Cristina, mujer extraordinaria, valiente, quien rompiera con todos los estereotipos de su época para dedicarse a sus pasiones, las distintas manifestaciones del arte, quien además ejerciera una vida social, política, comunicaria, realmente activa. En este contexto me siento muy contenta de haber aportado a la concreción de uno de los anhelos de la familia de Cristina, especialmente de Doris, ¿cierto? Su hija, de relevar su obra poética en un libro que fuese conocido por todas y todas. Muchas gracias.